¡Hola mis chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. ¡Hola! ¿Cómo están mis chulas, mis plebonas? ¡Ay! Me da muchísimo gusto tenerlas aquí de nuevo. Como siempre les digo, ustedes pudieran estar haciendo mil y unas cosas y deciden estar aquí, invertir su tiempo aquí y eso de verdad yo lo aprecio muchísimo. Chicas, el día de hoy es... ¡Mi cumpleaños! ¡Yes! Hoy, 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 4 de diciembre estamos celebrando mi cumpleaños, chicas. ¡29 años! ¡29 añitos, plebes! Y yo me quedé los 25. ¿Pueden creer eso? A mí me preguntan y yo digo 25. Les estoy súper agradecida con Diosito por haberme dejado llegar una vez más a mi cumpleaños, otro año más con ustedes, otro año más ustedes conmigo. Gracias, gracias, gracias a las que han pasado año tras año aquí. Bueno, no estamos tan viejos, ¿verdad? Pero para las que son nuevas, bienvenidas. Y nada, plebes, déjenme su felicitación aquí abajo. Me va a dar muchísimo gusto estarlas leyendo. Y de antemano les doy las gracias a todas aquellas que dejen su huellita de amor en los comentarios, porque yo sé, yo sé que van a ser muchas. Yo no sé qué vamos a hacer hoy, chicas. Yo me voy a dejar consentir. Creo que vamos a ir a cenar nada más y probablemente desayunar. No sé, la verdad, no tengo idea. Pero sea lo que sea, aún cuando nos quedemos aquí en casa, seguramente lo voy a disfrutar muchísimo. Pero, chicas, dejemos de lado mi cumpleaños y a lo que nos truje chencha, chicas, el día de hoy. El día de hoy les voy a hacer un tutorial de maquillaje para Navidad. Ya se viene Navidad, plebes, y nosotros tenemos que andar perrísimas de París. Pero ya saben, fácil, rápido, sencillo. Así que pongan atención a esto. Chicas, para este tutorial... ¿Qué? Ay, ya empezando con las mamás, plebes, se los digo. O sea, yo no las actúo, me salen, se los juro, me salen. Pero lo curioso es que me salen nada más al grabar los videos. Porque yo no creo que ando por la vida trabándome. No, no, no. Yo no sé por qué me pasa esto. Pero bueno, les decía que este tutorial lo voy a estar realizando con la colección. Ya ven que compré la colección de Frozen, pero me faltó mostrarles esta de Ana. Así que, pues con esa, chicas, con esa vamos a aprovechar porque trae unas tonalidades bien bonitas. Vean nada más, plebes. Y como la blusa que me voy a poner es entre como cafecita y luego tiene brillos. Uy, ahorita la van a ver en banda machos, plebes. Uy, se van a quedar así como que... Ay, qué rara me miro porque traigo corrector aquí en la nariz. Bueno, déjenme... Ay, no, ni me alcanzo a ver con esto porque traía el papel. Me miro toda borrosa. Con el dedo, plebes, como ya... Ah, por cierto, ya se dieron cuenta. Traigo algo diferente en la cara porque ustedes, plebes, han estado... Han estado, plebes, pidiéndome que vuelva a la ceja anterior. Entonces, el día de hoy las complasco. Me hice la ceja así como me la hacía antes, súper marcada. No voy a volver a esta ceja, plebes. Ya no me gusta, pero no más porque estamos en la hora de las complacencias como en la radio 92.1. Por eso se las hice. Así que disfrútenla porque no la van a ver tan seguido. Bueno, les decía, ya me puse corrector y nada más voy a pasar el dedito así por encima para quitar cualquier línea que se haya marcado. Entonces, con una brochita así de difuminar, vamos a tomar un color cafecito plebes y lo vamos a aplicar en la cuenquita. Qué bonito, qué bonito. Ay, oigan, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cumplir años. Yo sé que... ¿Cómo les puedo decir? A muchas personas no les gusta cumplir años, no les gusta que sea su cumpleaños, no les gusta que los abracen, no les gusta pasar por todo ese proceso. Por ejemplo, mi esposo. Una vez me contó que a él no le gusta como que lleguen y lo abracen y todo eso, que le da mucha vergüenza. No es que no le guste abrazar, sino que le da mucha vergüenza. Dice que no sabe cómo reaccionar ante eso. Irreal, plebes. O sea, yo... ¡Uy, ya dame un abrazo! Le digo, porque de verdad, de verdad es bien arisco el plebe. Ah, pero no fuera su novio, porque de novios. De arisco, no tenía nada. Ahí sí, quería abrazo, beso y apapacho. A poco no. Ay, pues les digo, él siempre... Una vez me contó eso, que le da como que muchos nervios que se llegue su cumpleaños, porque real que sufre. Dice que él no sabe cómo reaccionar ante eso y tener que abrazar. O, por ejemplo, también él no sabe reaccionar si un día llega a pasar algo de que alguien fallece, no sabe cómo decir lo siento, no sabe cómo dar el pésame. Y lo entiendo, o sea, y no es que sea mala persona. Pero, plebes, a mí me encanta cumplir años, me encanta que me abracen, me encanta, me encanta, me encanta. Es un día tan especial, chicos. Me encanta como que me traigan un pastel, me encanta que me den regalos, que me los manden. Ah, ¿vivo aquí? Ah, mentiras, no. No, me gusta mucho un pastelito que soplaran las velas. No sé, plebes, eso yo lo disfruto muchísimo. Me siento muy, muy contenta de que, gracias a Dios, estoy cumpliendo 29 años, plebes. Yo me miro viejita, viejita, o sea, o sea, espérense. O sea, me miro con muchos años, pero viejita, jamás. Bueno, antes de seguir con el chisme, me voy a ir con este que está aquí, chicas. ¿Sí lo están mirando? Sí, sí lo están mirando. Ay, es como un... ¿Cómo les puedo decir? Es como un... No sé, la verdad, no sé qué color sea ese, pero lo vamos a poner aquí, miren. Aquí en la esquinita nada más. Porque hoy quiero que los ojos se miren grandes. Mentiras, no es mi idea. Tengo de lo que va a salir, pero ya saben ustedes que nosotros siempre inventando. El chiste es que creemos perras. Fíjense, fijan, lo único que estoy haciendo es como una B, una U-V, no B, una U-V. Ay, qué bonitas están estas sombras, qué bárbaro. Es como un color uva, ¿no? O como qué color lo miran ustedes. Ay, es que ya ven que yo siempre ando inventando los nombres de los colores y luego no falta la traumada que viene y se enoja, que porque dije el color cagada, que que falta de respeto, que no sé qué. Ay, digo, hay tantas cosas por lo que uno se debería de preocupar y alguna gente babosa preocupándose por babosadas como esas, la neta me decepciona. Le ves, vamos a oscurecer esto, pero ya no tengo ninguna sombra oscura. Voy a agarrar este cafecito que viene aquí y lo voy a mezclar con este. A ver, vamos a ver qué resulta, plebes, porque quiero poner una pizquita aquí más oscuro. Miren, aquí nada más, no más afuera ni nada. Solamente en esta parte aquí. Ay, qué hermoso se mira. Me matan estos colores, les amo. Neta, 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 mira. Me muero. Les digo, aquí siempre andamos inventando con que no inventemos chismes. Ya con eso me meto en el interior. Mira qué bonito. Mira, mira, ya haces así. Estás mirando, mira. Ya haces así y con una brochita chiquita empiezas a difuminar, pero al mismo tiempo oscureciendo, oscureciendo. ¿Ves? Chicas, aquí estoy paralizada porque no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, plebes? Ok, nos vamos a ir con el dorado. Chingueso, chingueso, chingueso. Nos vamos a ir con el dorado. Y lo vamos a poner, fíjense, desde aquí, del principio del... Ay, qué hermosa. Mira, qué bonita se mira, plebes. Le dio una luz tremenda, mira. Me abrió el ojo de aquí hasta no sé dónde. Mira, la vamos a poner en todo el espacio que nos quedó así sin poner nada, ¿ok? Y obviamente en el otro ojito también, no podemos despreciarlo. No se les vaya a olvidar, no van a terminar con un ojo así y con el otro no. Oigan, están muy perrita esta sombra, ¿eh? Muy perrita. La neta, la neta, las dos paletas me han dejado con muy buen sabor de boca. Chicas, voy a estar realizando un delineado un poquitito dramático, un poquito. Ya ustedes aquí deciden elección propia, si ustedes lo quieren un poquito más recatado. Ustedes háganlo como ustedes quieran, como ustedes se sientan a gusto. Yo en lo particular, por la forma de mis ojos, me gusta hacerlo un poquitito más alargadito. Y para eso estoy utilizando el de NYX, súper recomendado. No se les vaya a olvidar que todos los productos van a estar apareciendo en la cajita de información. Si no lo encuentran en cajita de información, váyanse al primer comentario porque ahí va a estar pleona. Plebes, ya que hicieron el delineado, con una toallita vamos a limpiar todo el resto. Miren aquí, para que se mire limpio el asunto. Porque ya casi me voy a ir con la careta, la carátula. Se van a reír, ¿verdad? Se van a reír, plebes. Pero sí, vámonos ya con la carita porque ya es hora de continuar. Miren, es muy fácil. Muchos preguntan, ¿cómo le da nada más limpiar plebes con una toallita húmeda o con desmaquillante? Y ya, no es cosa del otro mundo. Plebes, vamos a dejar los ojitos por un ratito. Y voy a estar poniendo, vean este tonificante. Este lo pueden encontrar en el Dr. Simi Plebes en las farmacias similares. Gatum. Qué rico. Ahí lo pueden encontrar. Es muy, muy bueno para balancear la piel y hacer que el maquillaje, pues, dé mejores resultados. Chicas, si ustedes se quieren consentir con una buena crema hidratante, hidratante, no humectante. Les recomiendo esta, es de Tarte. Les voy a dejar la liga también ahí en los comentarios, chicas. ¿Por qué? Por eso les digo, si ustedes se quieren consentir, vayan y comprense esta crema. Qué buena crema, plebes. Estaba un poco re hastia, la verdad. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Pero desde el primer momento que la probé, dije, caray, ¿qué está sucediendo? Siento algo extraño en la cara. Y pues sí, chicas, se siente bien padre, la neta. Para personas con piel grasa, les va a súper fascinar este hidratante, chicas. Porque si ustedes no hidratan la piel, olvídense. Se pueden poner 1500 matificantes y jamás, jamás, jamás van a retener la grasa de la cara. Van a estar grasosas todo el día, plebes. Y por supuesto, sin olvidar, mi cremita de maracuyá, que es para las pestañas, les iba a decir. Es para las ojeras, es para hidratar y al mismo tiempo te aclara la zona, chicas. Yo siempre pongo esto y a ustedes, si son nuevas, pues no van a saber. Pero si ya me vienen siguiendo, se podrán dar cuenta que siempre pongo en esta partecita de aquí. Para que luego no se me parta bien feo con el polvo y demás. Chicas, esa noche nos tenemos que ver espectaculares. Y cuando digo espectaculares, es radiante. Si ustedes tienen poros abiertos, ya saben, les recomiendo el Porefessional. Es de Benefit. Es muy bueno para suavizar esas áreas donde se marcan mucho las líneas de expresión, líneas finas. O los mismos poros, chicas. Les deja una piel. Hagan de cuenta como de porcelana. Pero mucho cuidado, ya se los he dicho en otras ocasiones, que si ustedes no tienen ni arrugas, ni poros abiertos, ni nada de eso, no me utilicen ningún producto que tenga que ver así con silicón y demás. Porque lo único que van a hacer es que cuando pongan ustedes el maquillaje encima, se les va a pelar así como cueritos. Precisamente porque ustedes no tienen nada que rellenar y el producto queda por encima de su piel. Así que tengan mucho cuidado con eso. No es para todo mundo. Y ahora sí, nos vamos a ir con la base de maquillaje. La base de maquillaje, chicas, ustedes escójanla a su gusto. Recuerden, ese día nos tenemos que ver espectaculares. Hay muchísimas bases que yo les pudiera recomendar, como la Fix Fluid de MAC. Me gusta muchísimo la de Charlotte Tilbury. Oh my God, esa es carísima de París, pero es muy muy buena. También ustedes saben de farmacia, mi favorita es la 24 horas infalible Fresh Wear. También me gusta mucho la LA Pro Matte. Sí, creo que así se llama muchísimo. En esta yo estoy utilizando el tono 475. Y fíjense, ahora he estado utilizando las bases de maquillaje así, miren. Con la brocha lo que hago es básicamente pintar mi cara. Es como si fuera una brocha pintando una pared. Y saben qué? Me ha funcionado tan bien, plebes. No sé ni cómo, pero yo hice esto un día y dije, wow, wow, wow. Lo hice con la base de maquillaje, la que es de Tarte, que es del mismo del Shape Tape, pero que eso se llama Shape Face o algo así. Y plebes, me encantó como me quedó. Me fascinó. Y dije, oh, esto lo tengo que tratar con las demás bases. Vamos a ver qué tal. Y sí, chicas, me gusta mucho, mucho como queda el acabado. No me maltrato tanto la cara al momento de estar así como que poniéndola y todo eso. No sé, plebes, me gustó mucho, mucho esta técnica. Primero paso la base de maquillaje así con la brocha. Y ya saben, yo siempre la bajo hasta el cuello. Oigan, ya se me manchó, miren mi bata. Ay, no. Y después lo que hago es que con una esponjita comienzo a integrar toda esa base de maquillaje, a borrar cualquier línea. Y saben, me queda una cobertura mucho mayor. Eso es lo que me di cuenta. Que si yo empiezo como que a barrer mucho, mucho, mucho lo que es la base de maquillaje con la brocha, me deja una cobertura más ligera. Aún cuando la base es de alta cobertura, como que se la quita. No sé, no sé si me entiendan, no sé si me explico. Oigan, no se les olvide quitarse el bigote, plebes. Porque, ay, qué oso. Yo traigo bigotazo, por eso les digo. Ay, pero al rato me lo quito, no se preocupen. Vamos a cubrirnos esas ojeras y al mismo tiempo vamos a iluminar el área, plebes. Vamos a poner una cantidad vasta de aquí, miren, fíjense. Nada más. Con un brocha eso nos alcanza para los dos lados, chicas. Pongan atención porque en Sephora y en Ulta, plebes, se están poniendo muchísimas especiales. Así que es su momento de agarrar el Shape Tape. Si ustedes quieren un corrector de esos que les va a tapar hasta los pecados, plebes. Uy, no. Este corrector es lo máximo. Yo sé que muchas se enfadan de estar mirando los mismos productos. Pero es que en realidad, chicas, a veces no queremos gastar en otros que nosotros ya sabemos que ya tenemos ese que nos funciona todo el tiempo. Yo he probado varios, chicos. He ido así a las tiendas, por ejemplo, de NYX he probado. Y no me convencen, no me gustan y pues no los compro. Pero este sí es una súper recomendación. Estamos en Navidad, son las fiestas de Sembrina, viene Santa Claus. Ustedes díganle a su Santa Claus que por favor les compren, plebes. Que les compren, que ustedes se lo merecen, que no sean codos. O ahorren, ahorren para esa fecha y dense un gustito, plebes, que se vale. Se vale de vez en cuando. Chicas, voy a sellar el área de mis ojeras. Voy a asegúrense siempre, antes de poner el polvo, de que no existan esas líneas muy grosientas. Oigan, estoy impactada con el bigotazo que me cargo el día de hoy. Neta, que me paso de lanza. No me había dado cuenta, plebes. Es que habían dado como por dios cera, se los juro. Ay, no, qué bárbaro. Mira qué bonito, está bien bonito este polvo. ¿A que no adivinan cuál es, plebes? Adivínenle, adivínenle. Sí, sí le adivinaron. Es el de Revolution Pro. Perrón, la neta, eh. Me fascinó este polvo, plebes. Me encantó. No reseca, al contrario, te hidrata. Uy, no, se volvió mi favorito forever and ever. Y ahora, con una brocha grande como esta, voy a poner el polvo Seitu. Y este, ya saben ustedes, yo lo pongo así como que, oh, muy sin embargo. Solamente para sellar lo que es mi maquillaje. Y además, para matificar mi rostro. Claro que sí. Y esto, plebes, me deja la cara. Licita, me encanta, me encanta, me encanta. Porque neta que se ve la cara como de porcelana. Y además, en combinación con esta base de maquillaje que puse, es una bomba. Me dura muchísimo el maquillaje. Y obviamente ese día queremos que nos dure toda la noche. Una máscara de pestañas que he estado utilizando últimamente es esta, chicas, la de Day Art Real. Esta fue la misma máscara de pestañas que me puse ahora que fui a maquillarme a Sephora. Que por cierto, si ustedes no han visto ese video, plebes, necesitan ir a verlo. Me maquillé toda completa, plebes. Ahí con las muestras de Sephora. Está muy cura. Voy a dejar el enlace por algún lado de la pantalla para que vayan a checarlo. Pero les digo que ese día me utilicé también la misma máscara de pestañas. Y la verdad, la verdad, la verdad, me está encantando. Eso sí, chicas, lo único que no me gusta tanto es que es bien difícil de quitar. Muy, muy, muy difícil. Como es waterproof, oh my God, te tienes que poner. Yo me lo quito con este, miren. Con el de Eternal Secret que es bifásico, con ese sale, pero porque sale. Pero con una toallita así nada más desmaquillante, olvídenselo, no va a salir. Les vamos a volver a la paletita y tenemos que terminar la parte de abajo, obviamente. Y voy a tomar la brochita así chiquita. ¿Y cuál voy a poner? Creo que me voy a ir con esta, se llama Fearless. Es como un color, es un cafecito, pero más como frío, plebes. Y eso lo voy a poner, miren, en esta parte de aquí de mis ojos. Sin miedo, plebes, aquí sin miedo a nada. Ustedes denle que es mole de olla. Por cierto, mi amiga Mila, la del Team Bellas TV, me dijo, Oye, plebe, ¿qué quiere decir eso de que a darle que es mole de olla? Me dio una risa, porque es súper perrona la plebes, la Roxy, la Cristal, la Mila, todas aprendiendo español así, bueno, las frases mexicanas. Y yo aprendiendo todas las frases venezolanas, obviamente. Como ahorita me encanta la de ¡Concha de vale! ¡Uy! Me recuerda tanto, tanto, tanto a una de mis novelas favoritas, que fue Mi gorda, bella, chicas. No sé si ustedes la miraron, pero Orestes Villanueva y Valentina eran, ¡Uy! Mi pareja favorita. Muero porque algún día la pongan en Netflix. ¡Uy! Si la ponen plebes, yo creo que me la he hecho en una semana, si no es que menos. Porque, díganme, sí o no, era una historia tan bella plebes y además porque yo me identificaba, pues, me pegaba en mi corazón, me pegaba en mi gordura. ¡Ay, no! Fue una historia bien, bien bonita. Miren, ahora se van a ir con el color vino y lo único que van a hacer es oscurecer el área donde están las pestañitas inferiores. No van a bajar mucho la sombra, es solamente ahí, en la línea de las pestañas. ¡Y listo, chicas! Así de fácil. Y ahora sí, plebes, nos vamos de nuevo con la máscara de pestañas y aquí es donde más me fascina. Porque, seamos honestos, o sea, la máscara de pestañas en la parte de arriba, si vamos a utilizar pestaña postiza, pues, no nos interesa tanto. Es más bien como para crear una base. Pero una máscara de pestañas que sea perra, que deje las pestañas bien fregonas, estas pestañitas, las de abajo, ¡ay! Aquí es donde les digo que me fascina el resultado que da, chicas. Y es que, watchen, watchen la diferencia. Vean eso, o sea, vean un ojo con pestaña pintada con un rimel perrón y vean el otro sin pestaña pintada. O sea, se ve la diferencia, ¿sí o no? El ojo se mira más redondo, más perrito, más jalado. No, no, no. Me encanta esta máscara de pestañas, plebes. Súper recomendada. Voy a aprovechar para iluminar mi lagrimal, chicas, y voy a estar utilizando esta que está aquí. Se llama Scotch Junior. ¡Ay, no sé, chicas! Es que estas letras ya saben ustedes. No sé. Me muero por utilizar las sombras de glitter, pero no. En esta ocasión me voy a abstener... ¡Ay, qué bella! Les digo que en esta ocasión me voy a abstener de esas sombras. ¡Ay, no! ¡Qué hermosa está esta paleta, eh! ¡Uy, no! Esta paleta es como que más yo, definitivamente. Me gustó mil veces más la de Ana que la de Elsa. Corríganme si estoy mal, pues. Pero sí. Me gustó más la de la morenita que la de la guarita, pues. Miren qué bonito ilumina el lagrimal. Me encantó. ¡Ay, la Ana haciendo su entrado y triunfal se dieron cuenta! ¿Cómo me desenfocó a mí para enfocar a la Ana? ¡Qué bárbaro! Pero qué bonito se mira ese lagrimal, eh. Me encanta. Chicas, me voy a ir con los contornos de mi cara y para eso voy a estar utilizando esta paletita que también es de Revolution Pro. Chicas, también me encantaron. Miren, trae un bronceador y aparte trae un highlighter a un lado. La que yo voy a estar utilizando va a ser la Desert Sky que creo que fue la que mejor me quedó en cuestión de tono. Vean, chicas, vean esto. Es que me gustó mucho. Yo soy muy batallosa, plebes. No cualquier tono de bronceador me gusta. Tiene que ser uno que vaya como muy, muy de acuerdo a mi piel. Que no se me mire rojo. Que no se me mire como quemado. Que no se me mire muy, muy cálido. Me gusta más como un tono frío. Y en realidad cuando hacen los bronces casi siempre están dirigidos a las personas que son, que les gusta como más la calidez en el rostro. Sí me gusta, pero no en demasía. Ya me gusta más como crear una sombra más natural y eso solamente se logra con tonalidades más frías, más grisáceas. Ustedes saben que esta es mi parte favorita, plebes. Y yo puedo tardar aquí media hora perfeccionando absolutamente todo. Que todo se mire bien. Algunos lo mirarán exagerado, pero para mí no. A mí me fascina este paso. Un rubor que les voy a recomendar, chicas, y que también pónganlo en su lista de deseos, es este de Tarte. No me está pagando Tarte, chicas, para que ni se atrevan a decirme. Simplemente que este es el Dazzle. No sé si se pronuncia así. Ya saben, el link se los voy a dejar abajo. Es un color que creo yo que nos queda absolutamente todas las tonalidades de piel. O sea, te puede quedar tanto que seas muy, muy blanca a que seas morenita o muy morenita. Incluso las muy morenitas. Uy, este tono les va a súper resaltar, chicas. Me gusta porque me da como esa jovialidad al rostro sin dejarme como tipo chapitas de Heidi. Y además hay un boquitito de brillo, lo cual, aguas, aguas. Si tienes como que mucha, mucha, mucha textura en la piel, entonces no lo utilices porque se te va a alborotar muchísimo más. Pero si eres así como yo, que ustedes saben que yo no tengo la cara lisita, te va a encantar. Chicas, la misma sombra blanca que utilicé para mi lagrimal la voy a estar poniendo aquí, miren, abajito de mi ceja para iluminar esa área. Que cuando nos tomemos una foto o nos dé la luz, que uy, esto va, vamos a brillar plebes. Esa noche hay que brillar. Y no nada más esa noche, sino todas las noches de nuestra vida yo les invito a que brillen, chicas. Con o sin maquillaje, ustedes tienen que brillar. Uno de los iluminadores de los que yo estoy más enamorada es este de Becca, chicas. Este se llama Champagne Pop. Y es una tonalidad, chicas, que nos va realmente a todas. Y vean ese glow que te da. Es que no hace falta que yo diga mucho. En realidad es un iluminador que te va a durar por años. Esta cosa te va a durar una eternidad. Porque miren, no necesitas poner mucho para tener como ese efecto de que te brille. Ahora sí, mis chicas, tenemos que sellar absolutamente todo esto con un spray fijador. De los mejores que yo he probado siempre van a estar el de MAC, el Fix Plus, pero el que diga mate. Miren, Fix Plus, mate. Este es uno de los mejores fijadores que yo he probado. No es para el diario, pero se los súper recomiendo. Chicas, como se pudieron dar cuenta, ya me puse las pestañas. Las pestañas que yo estoy utilizando, déjenme se las enseño, son de mi amiga Mónica. Si ustedes no las siguen, vayan a seguirla. Su canal es Mónica Sánchez. Ella tiene su propia línea de pestañas. Y este es en el estilo Glammy. A mí me encantan. Son unas pestañas así como que bien chinitas, pero bien tupiditas. Me fascinan. Pero ustedes pueden ponerlas que ustedes quieran, plebes. Aquí sí que yo no les puedo decir, agarren de esta o agarren de la otra. No, las que ustedes, con las que ustedes se sientan a gusto. Ya casi para finalizar, chicas, vamos a irnos con el labial. Y en esta colección viene este. Este es el tono Going North Cream. Es un tono vino. Creo que le va perfecto a la blusa que me voy a poner. Siento que le va perfecto a los ojos, que le va perfecto al maquillaje. Se siente súper cremosito, chicas, en los labios. La verdad que el otro también me gustó muchísimo y este tiene exactamente la misma fórmula. Ahora sí, mis plebes, hemos terminado. Así que las dejo con las poses perronas. Mis chicas, espero que les haya gustado tanto como a mí este tutorial. Es fácil, chicas, para que se vean perrísimas de París esta Navidad 2019. Yo sé que ustedes lo van a intentar. Y yo sé sobre todo que van a lucir espectaculares. Lebonas, yo lo único que sí les quiero decir es que estas cejas ya no las van a volver a ver. O sea, me miro, me miro, me miro y me miro así como que cara de mala, plebes. Y pues no, me gusta. La verdad, mi gusto es... Me gustan más las cejas más naturalitas. No lo niego, me encantaban estas cejas. Eran mis cejas predilectas. Pero yo ahorita que me acostumbré tanto a las cejas más naturales, me encantan las cejas peludas. Me declaro fan de las cejas peludas. Así que, mis chicas, yo les mando un abrazo y recibo ese abrazo que yo sé que ustedes también me van a mandar. Yo sin nada más que decirle, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.